hola a todos bienvenidos a mi canal mejorando el hogar si no estás suscrito te invito a suscribirte y activar las notificaciones bueno en esta ocasión les traigo estos focos este marca phillips subí un vídeo de él hace dos años siete meses en ese es cuando lo compré realmente y aquí les va a aparecer la tarjeta del vídeo arriba por si quieren verlo que tienen de especial estos focos esta marca phillips y este es amazon basics estos focos tienen un sensor de luz natural integrado que los hace encender cuando se oculta el sol en cuanto cae el atardecer y ya no hay luz natural el foco enciende automáticamente solo no necesitas ninguna instalación ni nada solo colocarlo y dejar encendido el interruptor y en cuanto anochezca el foco se va a encender solo porque les traigo estos dos porque éste claramente ahorita pues si se dan cuenta ningún foco les dura bastante tiempo están no sé cada tres meses fundiéndose me sorprendió que éste me costó en aquel entonces ya casi tres años me costó 197 pesos ahorita en en un valor como de 220 y tantos pesos no recuerdo muy bien lo compré en hondipot entonces el foco ha funcionado desde entonces sin problema no se ha fundido no le ha pasado nada en el empaque en el otro vídeo les explico qué dura nueve años supuestamente pero eso es usándolo tres horas diarias si lo usan toda la noche por eso se reduce a tres años ahorita pues va a cumplir los tres años vamos a ver si pasa de los tres años y el de amazon basic promete exactamente lo mismo es todas las mismas especificaciones en base a eso nueve años funcionando tres horas no es no es para la interperia no lo pueden poner donde le caiga agua de lluvia o cosas por el estilo pero si es para exteriores más que nada cuál es la diferencia entre uno y el otro el phillips es luz amarilla y el de amazon basic es luz blanca el phillips es de 2 mil quinientos 2700 k ahí se alcanzarán 8 watts 2700 k 800 lumens es el de amazon basic este trae más chiquitas las letras no creo que se alcancen a ver quién sabe ahí ahí es de 9 watts de 5000 k eso quiere decir que ya 4 mil quinientos k es luz blanca entonces este ya es luz blanca pero sigue siendo de 800 lumens el phillips es más ahorrador por así decirlo y el de amazon es gasta más luz de ahí en fuera tienen lo mismo son de 800 lúmenes los lúmenes es la potencia lumínica de de los focos básicamente o alguna fuente luminosa entonces iluminan lo mismo solo que uno va a ser luz amarilla y el otro va a ser luz blanca entonces a muchos les agrada más la luz blanca parece que ilumina más pero realmente es lo mismo porque son de 800 lúmenes ya este pues como les comento ya tiene cerca de tres años funcionando prende perfectamente sin problema el de amazon basics también los locales ya prende sin problemas entonces que tiene de especial el de amazon solo que cuesta la mitad ahorita por 210 pesos aproximadamente el phillips cuesta 199 lo acabo de revisar en internet en hondipot y el de amazon el par porque viene por pares vale 260 pesos entonces prácticamente uno solo valdría 130 pesos contra 199 que promete exactamente lo mismo phillips ya está aprobado tiene mi entera confianza ha funcionado el empaque decía por nueve años prácticamente el mío se queda encendido desde que oscurece hasta que amanece eso da un promedio de 10 horas entonces supongamos que sean nueve va a durar tres años en teoría le deberían de quedar sus cinco meses y el de amazon pues promete lo mismo en grado caso de que pues llegase a fallar voy a subir un vídeo antes y si el phillips sigue pues claramente pues va a valer mejor el phillips que el amazon pero como les comentaba sirve mucho por ejemplo si son personas que salen a trabajar muy temprano y llegan muy noche a su casa para no dejar el foco encendido todo el día para que no esté oscura su casa al llegar este foco va a funcionar a la perfección también pues funciona cuando uno deja su casa sola regularmente deja los focos encendidos para que crean que hay alguien pero pues al final de cuentas pasan todo el día encendidos y realmente el que va a robar se va a dar cuenta que al estar el foco encendido todo el día es que no hay nadie en la casa y este foco pues se enciende solo me parece como si ustedes ah se puso oscuro y la encendió bueno eso ahorita les muestro nomas como están encendidos los dos focos para que vean que uno es amarillo y el otro es blanco de ahí en fuera también les voy a dejar al final del vídeo como enciende el de amazon al al entrar el anochecer y si no pues pueden ver a pasar el vídeo del phillips ese ya está grabado ahí como enciende al oscurecer entonces eso sería todo del vídeo solo quería mostrarles una hacer ver que el phillips pues ya tiene sus casi tres años tal como lo promete debería dar tres años porque promete nueve años pasándolo tres horas tienen la misma potencia encienden al mismo tiempo el de amazon enciende un poquito antes que el phillips pero igual enciende al oscurecer es la misma potencia lumínica es más ahorrador el phillips porque es de 8 watts el otro es de 9 técnicamente es nada la diferencia solo que uno es luz blanca y el otro es luz amarilla muchas personas no les gusta la luz amarilla a mí tampoco es lo único que no me gustó del foco pero de ahí en fuera está todo perfecto y el de amazon basics pues es luz blanca ya se los dejo a su consideración aquí abajo les voy a dejar el link de amazon donde pueden comprar el de amazon y pues para los que tienen hondipod pues también les voy a dejar el link de hondipod del phillips para el que lo quiera ver bueno gracias a todos si te gustó el vídeo dale me gusta por favor suscríbete a mi canal y activa las notificaciones y activa las notificaciones